Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopath Traveler Nos quedamos aquí en esta ciudad, vamos a ver primero el posible secreto que nos ha dejado por ahí Si hubiera algo, aquí hay algo, porque pone un... No sé si aquí detrás hubiera algo y no somos capaces de averiguarlo No, bueno pues nada, nos vamos a ir al punto verde, ya tenemos a tres compañeros, vale Y nada, vámonos, vamos a ver si necesitamos algo de la tienda Ya tenemos mucho dinero, pero bueno, vámonos Vamos a ver que necesitamos aquí, vamos a ver si podemos robar Vale, sí podemos robar Espero que no lo eche de menos, claro que no, vámonos Señor Therion, espere ¿Y ahora qué? ¿Nos dará un mapa o algo, no? He venido de experimenter de que parta No en vano para usted por imposición mía Tan solo voy a cumplir parte del teratón y más ni menos Realmente no es un trado, pero bueno, eso lo comprendo, pero... Tiene razón, señora, esto no es más que un acuerdo entre nosotros y un ladrón hábil Pero corto de miras Correcto Hay algo que deberías saber antes de partir Como ya has visto he recuperado una piedra azul, es la piedra dracónica de Zafiro Lo demás son las piedras dracónicas de rubí, esmeralda y oro, el nombre responde a su apariencia Claro Si le recupero todo, me sacará este brazalete Te van a dar el poder de Zafiro Tiene usted mi palabra ¿No me van a dar un poder especial? Su palabra, vaya, eso será muy convencente ¿Alguna idea de empezar a buscar? Dice que hay un erudito en Novilía Que está investigando la piedra dracónica de Rubí Vale Novilía, perfecto Voy para allá Señor Therion, otra vez, señora, déjeme irme ¿Qué pasa ahora? Por favor, tenga cuidado No, tenga cuidado, no, usted ni me quiere ni nada Usted lo único que quiere es que yo robe ¿Qué? ¿Eh, eh? ¿Acaso he dicho algo malo? Nunca me soy un hombre con tantos talentos como yo, acabaría trabajando para... ¿Para quién? ¿Para quién? Bueno, no es nada, le dará su pie de la vuelta muy pronto Yo me ocupo de esto, de robar Y así Therion se puso en marcha Su misión, la cual aceptó a regañadiente Era recuperar las tres piedras dragónicas de la casa de Ramos Para liberarse de la marca de la vergüenza de su brazo No sospechaba el destino Que la guardaba Muy bien ¿Qué hacemos ahora, loco? Tenemos dos mil cosas que hacer Vamos a ver A ver ¿Qué pueblo es este? Shaki Sacrolumia Aslat Aguascalmas Adhoquinas Vale, aquí que hay Vale, nobilaria, capítulo 2 Pink Rose, capítulo 2 Vale Tenemos que conseguirlos todos, ¿eh? Así que ¿Por qué no vuelvo ya Para esta zona? Consigo estos dos Y... Es que no sé si por aquí puedo coger y saltar Pero vamos a Vamos a intentar Vamos a intentar dar la vuelta Y vamos a ir a por estos dos, ¿vale? Adhoquinas Y Aguascalmas Hoy sí probamos un capítulo 2 de alguno de ellos Vamos a Vamos a probar primero algún capítulo 2 de alguno de ellos ¿Vale? Aunque lo ideal es Vamos a ver ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a ver el nombre Es Warki Vale Vamos a Warki Vale, pues vamos Vamos a guardar No, no vamos a guardar Vamos a pelear Para variar Vale, hacha Uh, no tengo nada Grande Vamos a ver A qué son deildes Vamos a ver si Al fuego Vale, al fuego Vale, al fuego La hiena Queda medianamente lógico Vamos a ver Si al hielo también Vale, al hielo no Tenemos que ver Los otros dos, ¿eh? Vale Y en la lista Vamos a probar el fuego Con el huevo Nada Vamos a probar El hielo con este Nada No hay manera Vamos a probar El hielo con el de abajo Tampoco Tampoco Joder Vamos a probar El fuego Con el de abajo Tampoco Eh Ni idea Vamos a probar Vamos a probar La daga, por ejemplo Con el de abajo Primero Nada No No Y vamos a probar Entonces La hielo con los dos Vale La hielo con el de arriba Sí Perfecto Pero necesito saber Cuál más Vamos a ver Voy a probar Voy a probar Con el sable La del sable También Perfecto Y me falta por probar algo Hielo ya lo probé No Vamos a A reventarlo con el hacha Vale Vale No es que era por descubrir Su última debilidad Acerión Creo que ya puedo conseguir otro nivel Otra habilidad Vamos a hacerla Guardamos Perfecto Vamos a ver Otro Con el 50% De tus PAS Hagan aleado Costes 0 Interesante Y ataque adicional Equipar habilidad de apoyo Si se usa una habilidad Que no inflige daño al rival Hay un 50% de probabilidad De que ataque Interesante Vale Pues vamos Venga Let's go Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí A ver si hay rivales chungos O O como son La verdad es que el juego Es una obra de arte Me encanta Es espectacular Muchos diréis Joder vaya Lo voy a guardar aquí ya Muchos diréis Vaya mierda de juego Vaya mierda de gráfico Pero es que Los juegos de antes Eran así Eran brutales Vamos a probar el fuego Vale El fuego no Tenemos que tener cuidado A ver cuánto hacen de daño Vale Eso ha fallado Voy a probar Perfecto A la daga Vamos a ver Si también A la hacha A la hacha También Perfecto Pues no nos vamos a No nos vamos a complicar Ahora mismo Matamos a ese Matamos a ese también Y voy a probar si Si a la espada era Pero a la espada No es Vale Terrión sube un nivel más Y Prince Rose Está a punto de subir Y ya vamos a tener otra vez De nuevo PH Vamos a coger esto Hierba de luz Vamos a guardar aquí Por si miramos un momento Por el otro lado A ver ¿Qué hay por aquí? A ver ¿Dónde está? Hay varios caminos ¿Eh? A ver Hay muchos Hay muchos caminos Por ahí Habilidad de nivel 2 Vamos a probar De nuevo Esto Vale Solo el primero Vale A la daga también Vamos a probar Si al fuego Al fuego no Vamos a ver Las ardillas A ver si al fuego Si lo fueran No podemos Vamos a ver Si Al fuego Si lo son Vale Al fuego Si Era lógico Vale La daga no Vamos a ver Ahora si podemos Probar El hielo No Vamos a probar No Vamos a probar El calámbano No Pero lo hemos matado Bueno No hay igual Mientras que muera Vale Spring Zone Shove De nivel Perfecto Vamos por aquí Esto va a ser Un laberinto Esto va a ser Un laberinto Se ha seleccionado El de Warkey En dirección A Warkey Vale Vale Pues por aquí Arriba Vale Tenemos de nuevo Dos No Tenemos cuatro Personajes Ya Uff Vamos a ver Habilidad de ladrón Vamos a probar A ver si Vale No debila el fuego Necesito probar A ver si son débiles A la A la oscuridad Ni uno Ya eso Mira a mi que he hecho Por esta zona Nada Vale No puedo Vamos a ver Vale Vale Matamos a ese Y ahora tenemos que descubrir Vale Al fuego no era Y a las dagas Creo que tampoco Será ¿Verdad? No Vale A las hachas Si Al principio Solo las hachas Bueno Eso será lo mejor De vida A los arcos Vale Y es débil A la flecha Vamos a probar No No Bueno Bueno Vamos a Vamos a ver Si nos quitamos Este del medio Nada Vamos a atacar Sin más No El fuego no lo hacía Nada Vale Y Terion Ahora tiene Todo el impulso De ya Bastar No sabemos Que habilidades Son débiles A ese Hay que buscarlo Hay que buscar A ver Que tipo de habilidades Son Son Para eso Vamos a ver Aquí había una ardilla No podemos hacer nada Nos vámonos a Swarky Vale Perfecto Un cofre de oro Dinerito No Frutos Desbaradizos Otra pelea Y A ver Que hacemos Vale Rompemos a ese Voy a utilizar La habilidad De fuego Detrás Y vamos a ver Si con Print Rose No Vale El de delante Listo Voy a probar Vale Nos falta este Ahora utilizamos Fuego Con Terion Si Le quitamos Rostura Y utilizamos Los ataques Y los reventamos Sin más Vale Perfecto Pues seguimos Hacia delante Aquí hay Algo Si Hierba de despertar Cuando empecemos Los combates Más complicados De dormir Sueño Y esas cosas Va a ser complicado Se va a poner La cosa Algo Hay que ver Vamos a ver No encontramos La habilidad Que le hace daño No la encontramos Vamos a probar Vamos a probar Con una habilidad Aleatoria Pues nada Nos ha salido Claro La broma Vamos a atacar Sin más Ahora mismo Que no sabemos Vale Nos baja El escudo Parece O la habilidad Parece Que es el escudo Vale Eterion Sube de nivel Perfecto Vamos a seguir avanzando Ahí parece que hay algo No Que hay algo También Vale Es Warky Es para abajo Bueno Pues vamos a coger esto Vamos a guardar Como siempre os digo En este momento Es muy importante Guardar Porque en cualquier momento Necesitamos Farmear Y si tenemos guardado Pues hemos ganado Ya Parte de la victoria Vale Vamos a ver El de abajo A ver A qué Hay ¿Vale? Vale Vale A eso Al hacha Si Vale Lo de arriba Lo de arriba lo quitamos Y vamos a ver si No Vamos a ver de nuevo A ver si Al sable lo fuera Que tampoco lo es No Necesitamos Uno más No vamos a gastar El mismo pH Uff Pues lo mismo Si tenemos que gastar pH Que nos está poniendo fino Que nos está poniendo fino Vale Perfecto Recuperamos la salud Del de abajo Listo Vamos a seguir buscando El lugar Vamos a coger este cofre Ubal curativa Seguimos por aquí abajo Para Swarky Ahí está Swarky Entramos Vale Y ahora vamos a Con la siguiente historia A ver quién es El lugar de cazadores Vale Pues aquí Si nos dará a alguien Provocar como un profesional Un placer hablar contigo Vamos a robar Aquí Aquí Debes cultivar Aquí ya robar es más difícil Porque ya no es mi ciudad Vale Aquí Nada Bueno voy a Voy a intentar robar eso ¿Está buscando un desafío? Vaya Es más inteligente De lo que parece Vale Pues Vamos por aquí Primero vamos a intentar Mirar todo esto Hello there Hello there No hay nada Intentamos robarle No Aquí robar En esta ciudad Como os he dicho Es más complicado Porque no es nuestra ciudad Entonces tenemos que mejorar La habilidad O En fin Voy a probar Ya está Vale Vamos a Por la historia De No puedes estar aquí Como que no Ahora loco Te cuento la posada Gracias Monedero vacío O sea Está vacío Nuestro pueblo no está De la parte Por sus cazadores Puede que hayas oído Hablar de los muchos Cazadores famosos Que entraron aquí Un objeto oculto Vamos a robar Ahí está el objeto oculto Arco arcano Bueno Grandioso Joder Vamos a No, no, no Quiero esto Quiero Vale Cituna de vida Los cazadores Van a buscar una A pulir sus habilidades Si cazas de mala De gana Te conviertes En una presa Vamos a intentar seducir Tenemos 100% De éxito Vale Guardamos Y vamos a ver La historia del nuevo No lo entiendo ¿Por qué motiva A ver el semejante bestia A nuestros bosques? ¿Será esto el aviso De que se avecina Algo mucho peor? Se llama Annith Y es cazadora Es la última descendiente De un antiguo y orgulloso clan Y viven Swarki En lo profundo De Foresta Negra Esta curtida De la cazadora Recorre los bosques Junto al Inde Su veloz acompañante Piensa su maestro Muy a menudo Abandonó la aldea Hace un año Para partir A una peligrosa cacería En la que todavía No ha regresado Vale Lo mismo Esta habilidad En la que nos hace Que las ardillas Sea andibir Que a lo mejor Es arco Cuando el nombre De la zona Necesita ayuda Ella responde La llamada Recibe una misión De cazar A un antra bestia Que asoma A los bosques cercanos Y así Como se dirige A los bosques Susurros Con sufre El compañero Linda A su lado Necesita El aliado Feroce Para recorrer El camino Que ha elegido Claro que sí Hombre Como que no Y vamos a escuchar El principio De la historia ¿O tener ataque De perro Tío Qué guapo No puede ser Hace un año Bien ¿Todavía no has Ha venido? Me retrasó El sentimentalismo Pequeña Si no me hagan Por mi parte Particen El pedido Y me aprendí Favorita Es broma Como siempre ¿Será mi vida Como vuestro viaje Maestro? Es buena pregunta Me reclaman Los mismísimos Caballeros Adelante De la caballería La cacería Nos llevará A tierra lejana Y la bestia Que perseguimos Es un ser terrible Entiendo No puedo ensacar A la pequeña No soy un novato Incapable de disparar Sin dejarme un moradón Haré mi trabajo Y regresaré Antes de que hayan pasado Dos lunas Vale Sigue sin serreír ¿Qué pasa? Lo mismo Tenemos que ir A por esa bestia Y luego A rescatarla No me recacería Lo que me preocupa ¿Vais a hacer alguna Parada por el camino? ¿Vais a hacer alguna? ¿Por qué la preguntas? Puesto que lo olvidaste Sin ignorancia ¿Os la recordaré? En el último placería Puestaste todo vuestro Viste siendo más pobre Que al partir Más pobre En dinero Como mucho Si hice alguna Que otra puesta En la luna Del bastión Del vencedor Y aprendí Que se me da muy bien Estirar la fuerza De las bestias Pero soy un infarto Valorando a los hombres Una valida de selección A un apremio Muy barato No tan barato Elisa tuvo que pagar Vuestra deuda Y vos no prometéis De devolverlo Hasta esta última luna Maestro Prometedme Que no apostaréis Debebo cazar el premio Y si la primera Fue hecha falla Prepara la segunda Y bueno Intentarlo Hay que apostar De nuevo ¿No? Os lo acabáis de inventar Venga Pequeñera mujer Me parece ya Agotada por la olvida ¿Por qué haces Tan zumbia Nuestra despedida? Hablar contigo Cuidado del maestro Ya que eres incapaz De cuidarle de sí mismo ¿Te has puesto Puedo de su lado Vijo amigo? Reconoce La sensate Dejar oír Dejar oír No hay que venirme Chaquetero Saludos a Annie ¿Has venido a despedirnos? He venido a advertir al maestro De que no se aparte Del buen camino Te lo agradezco No tengo que ir lo suficiente Para volver a pagar A la duda Como aquella Se va ¿Acaso no tengo idea De esta idea infernal? Su tamina Pero también formo parte De los caballeros ardentes Y soy tu cliente Más te vale no olvidarlo Ni por algún momento Honorable La idealiza De los de los tres caballeros ardentes Ardante O andante Ya no sé Mucho mejor No tengo que mantener fuera de peligro Para que se pase la noche Criendo las aventuras Que hoy llevamos Con todo el lujo De detalles Tened cuidado De vuestras flechas Así es de siempre Cuidado del bosque Hasta el día En el que regreséis Gracias pequeña Adiós Ya pasando un año Desde entonces Joder Dos lunas Loco Hay todo ese tiempo En el maestro tan solo Me envió una misa a la carta Soy tu En el maestro Me echas de menos No te aburriré Con detalles Sobre el clima Y las estaciones No es malo Quien sabe Cómo te llegar A esta carta Claro Llevo tres meses Siguiendo el rezo de la bestia Que busca a los caballeros ardante ¿Ardante? Una vez Estoy llamada Ojos Rojos Al menos así como lo llaman No sé cuál será su nombre real O si tendrá nombre real Pero juro que arco de mi padre Que está en la presa Más irritante Que jamás haya cazado El reto de mis trampas Y aunque piense Que estoy loco Por decir esto Te juro que Puede presentir Todos mis movimientos No sé si es inteligencia humana O por un sistema animal Pero en cualquier caso Se niega a ser atrapada Pese a todo Parece que hemos molestado A lo siguiente Como para que se traslade A otra zona A su lugar Por su comportamiento Creo que pretende dirigirse Hacia la zona de Petrófilo Ahí lo mismo tenemos La segunda Segundo capítulo Voy a ser franco contigo Pequeña Puesto que siempre he sido capaz De ver a través de mis excusas La persecución va a ser dura Y la cacería va a ser larga Pero no tenemos Que acabarán triunfando ¿Has visto fracasar A tu maestro alguna vez? Sí, con las apuestas Por tanto me quería aprender Tengo que pedirte Que cuide de la aldea Hasta mi regreso Ahí no te pongan El modo pesimista Tu amigo Y maestro Santa El maestro nunca había metido Al que una cacería Sería difícil Podríamos encontrar Alguna vestida más formidable Del mundo O pretende visitar Todas las casas De apuestas De aquí a Petrófilo Que bueno, joder Pero no Al maestro le gusta hacer El idiota Pero cuando se trata De cazar Si dijo Que le ha dado A la presa Es locada Sí, Linde Lo sé El de Lince Se llama Linde El maestro me confirió La protección de la aldea Ahora me dejo A su habitante Venga Vayamos a ver En ancianos Puede que alguien Necesite mi arco Vale Lo mismo ahora Le llega una carta Diciendo que Vamos a ver A mi me lo lleva Una carta avisando A ver que ha pasado algo Y tiene que ir a buscarlo Por eso el segundo capítulo Bueno, el primer capítulo Este es el prólogo Jefe ¿En qué podría ser Ayuda mi arco? Vienes cada día En buscar trabajo A veces me pregunto Si eres de verdad La aprendida de tu maestro Ahora en serio No hay que hacería para hoy ¿Y alguna otra cosa que puedo hacer? Bueno, nunca está de más Una lección a los jóvenes Podría llevártelo Y que practiquen La búsqueda de rastro Y el uso del arco El clan de la foresta negra Poseía el conocimiento De bestias y árboles Pero hoy Solo tanto y tú Poseía Unas de hecho conocimiento Cuando yo No era más Que un cheval Si, si Ya he oído esta historia Antes Y ya sé la verdad Que son La palabrería Es el mayor vicio De un anciano Disculpa Pero de todo Muy agradecido Si pudiese llevarte A los jóvenes De cacería He visto a todos Esperando en la plaza Podría empezar con ello Ya que parecen animados Eso le Utiliza la acción Única personal Para superar cualquier obstáculo Pursa ahí Delante de un cardiano Puede usar bestias Para provocar a la gente Para que entre en combate Adelante Adelante, colega Me tomaré esto Como otro aspecto De mi entrenamiento Acogí a un enemigo De prevenido A ver Invocar bestias Historia Salud Garrocegadora Vamos a ver Pero Bueno Así sube de habilidad Pero No tiene la finalidad Si no lo enseño Supongo Cada vez se te da mejor El combate Por eso mismo Debes tener más cuidado Que nunca Desargo los doscientos Para meterte en líos Vale Gracias, Annie Me has reventado Pero gracias Mi técnica Fue formidable Observa Pues nada No te preocupes Pero vamos a ver Adelante, colega Acepto tu desafío Duran bastante Vale Sube de nivel ¿Te sientes más En sintonía con el entorno? Sí Cada vez se me da mejor Seguir el brazo Y identificar sus movimientos Muy bien Es un paso importante No entiendo No entiendo Pero bueno Cazador Amit ¿Qué pasa? Esperanza No quiero ver Te ha ocurrido algo Ahora sí hay una bestia Dice que te voy a hablar contigo ¿Cuánto antes? Me daré prisa Pues está en casa Sí Vámonos ¿Se lo me cazaría urgente? ¿Una caza de bestia? Jefe Querían verme Si nos ha llegado Una petición De la hacienda De Lord Ciaran Por lo visto Una bestia Se ha adentrado En el bosque De su provincia Y quiere aliviarse De ella Eso es Estoy principalmente A nuestro mejor cazador Y como el maestro Zatán Está de cacería La mejor pasas A ser tú Claro He entendido Un domo contigo Gani Recuerda Antaño Esta era una aldea De grandes cazadores Si a la hora Voy a acción De floresta negra En nuestro hogar Los bardos Cantaban Nuestra hazaña Y todo el reino Laureaba Nuestra humilde De villa Como el hogar Del auténtico cazador Que se conoce De memoria Lo que dice Como tantas veces Te lo he contado ya La palabrería pequeña Esa mayor vicio De un anciano Sí En cuanto a la cacería Estoy preparada Excelente El mejor mensajero De edad Te espera adentro Él te contará Lo que necesitas saber Hablaré con él Ahora mismo Estoy preparada Harry Harry por favor No hagas nada Quiero una destrozada No vería que hicieses Por supuesto Gracias Me disculpa Por lo que en cierto asunto Pero los monstruos No prestan atención A los buenos modales Mi trabajo Voy a dar cuenta Para que sepas De esta bestia Ahora dice Harry de ojos rojos La persona Es una criatura salvaje Que ha estado hablando Por bosque susurro Un monstruo Que se ha alejado De su hogar Eso es Esa misma mañana Llegaron a la ciudad Un mercaderio Y un compañero herido Según este buen hombre Su caravana Ha sido atacada Por la bestia En miedo al equipo de búsqueda Pero estos dos hombres Fueron los únicos Supervivientes ¿Y cómo sabéis Que esa criatura Es la responsable? Actualmente Reunieron a sus eruditos Para investigar el asunto A partir del testimonio Del mercado Y de las pruebas Recapadas Concluyeron Que fueron atacados Por nada más Que una Gisharma Vuelve a decir Que la bestia Como esa No pinta nada En la pasión de daros De los domicilios De Lord Seattle Mi señor Así a proteger A los habitantes De su reino Esa la ayuda Del cazador Más árbol Y de toda la aldea Así que Ante la ausencia De la cruzata Acudimos a vos Libraré a nuestra Provincia De esta amenaza Dile a tu señor Que no le fallaré Jeje Tenéis una dignidad De la que carece Santa Pero veo que Compartís su pasión Por la profesión Espero que hayáis Heredad Todas sus buenas cualidades Y nos libréis De este Llamémoslo Problemilla Bueno Vamos a ver El maestro Es un buen mentor Pero diga con el ejemplo Sobre lo que debe Y no de lo hacer Un cazador Jajaja Bien dicho Parece que estamos En buenas manos Sí señor Así es Bueno Vamos al lío ¿No? Vamos al lío Y por ello Debo cumplir con mi deber Y cazar a la bestia La oferta generosa Pero que a mí no está Repreto de peligros Qué curioso Lígene te ha considerado Una persona digna No es habitual Que se muestra amable Con lo desconocido Aceptaré tu oferta Préstame tu fuerza En el combate El monstruo ha sido visto En el bosque de susurro Ese será nuestro destino Por supuesto Guardamos Verificamos equipo Por si Quieras falta Perfecto En cuanto a habilidades Hace falta 500 de todas Vale Vámonos Vamos a por esa Maravillosa bestia A ver qué tal Ya somos cuatro Ya pinta esto De otra manera Vale Se acabó el tira Se acabó el tira Por tirar Ataque Ataque Vale Vamos a ver Las habilidades De boticario Vamos a utilizar Esta habilidad Para tirar A todos Y ahora Probamos ya Tranquilamente Vale Tengo Hacha Y tengo flecha Vamos a probar Las flechas Vale La flecha Con eso No Pero Pero lo mismo Con Pero lo mismo Con los Amorales chiquititos Si nos vale Perfecto La caza Ha terminado Sube Sube No sube Casi Ahí hay un Cofre Perfecto 500 500 De dinerito Me viene Perfectísimo Vale Vamos a ver Vamos a ver Primero A ver Vamos a ver Sabiduría Habilidad De cazador Lluvia de flecha Vale Invocar bestia Y puedo invocar Al inde Hace daño A todo Vale Vamos a ver Vamos a ver Vale Otro menos Subimos de nivel A Anith E importante Por lo menos Llegar nivel 5 Nivel 6 Al combate Ahí hay algo Lo cogemos Y bajamos Vale Ahora si tenemos que probar A ver si da El arco El arco de flechas Vale No, no quiero matar No quiero matarlo Voy a Voy a atacar Para probar Si el arco Eh Vale Vamos a probar Si el arco Inflecha daño a vidrio Con un arco O un enemigo Atacar enemigos Vale Vale Vamos a probar Vale Lo sabía Vale Perfecto Ya tenemos Ya tenemos Esa 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 Vale No Era el otro Vale Vale Uno menos Vale Atacamos a ese primero Porque en el orden de ataque En el orden de ataque Era el siguiente Perfecto Subiendo de niveles Y por lo menos Tenemos Nivel 5 Nivel 7 Sería perfecto La verdad Pero no vamos a llegar A ese nivel Vamos a pelear Una vez más Una pelea más Por lo menos Vamos a pelear Una vez más Vale Vamos a ver Las habilidades Capturar y dominar A un monstruo Para poder invocar Posteriormente En un combate Interesante Retauro de salud Vamos Aquí Es aleatorio Ataca Al que quiera Es bueno saberlo Porque así Si veis arriba Si veis arriba Se pone azul Vale Entonces Lo ideal Es atacar al siguiente Para que él no nos ataque Entonces no perdemos nada A ver si lo matamos Antes de que Vale Nos queda el último Que nos ataca ahora No pasa nada Ahora muere Perfecto Tengo una habilidad nueva Para Ya creo que con la habilidad Podría ser Vamos a probar Aprender habilidad Vamos a ver Inflige daño de rayos Intenso a un enemigo Hace que un enemigo Sea el último en actuar Durante dos turnos Vale Hace que un golpe físico Según el enemigo El enemigo tiene garantizado Sobrevivir con uno El enemigo Tiene garantizado Sobrevivir con uno Ataca todos los enemigos Entre cinco Ocho veces Con un arco Uff Aumenta el índice de crítico Y la presencia De todos los aliados Durante dos turnos Esta es interesante Pero esta Vamos a poner Porque si hay varios ataques Es importante Así que Vamos a Vamos a guardar Y vamos a probar ya Vale La pelea A ver que tal Guardamos Y vamos a probar A ver que tal se nos da Que los espíritus Se pegan de nosotros Esto no ha sido Un abrazo de supervivencia La gisarma No buscaba comida Buscaba divertirse Y quería sangre Mató a esos hombres Y vetia Sin otro motivo De demostrar su terrible poder Porque si no Se los hubiera comido Tengo que ver La alquilatura De tu corazón Está Inundado por el miedo Habéis sido Testigos de lo que hizo Esta vez Que ahora Iba a verlo Paciencia Regresaré Y atenderé A los caídos Pero primero Debo vengarlos Mi amigo Lo protegerá Hasta mi regreso Tiene historias muy bonitas Volveré Comer Ser comidos Tal es el destino Y el privilegio De todas las bestias Del bosque Una vida por una vida Así ha sido Desde los árboles De los tiempos Pero matar por deporte Por placer o codicia Eso está Hiciendo las leyes De la naturaleza Cada vez que una criatura Toma más de lo que necesita Una parte del bosque Muere No que hace únicamente Para mantener a salvo A la gente del oro Se trata de salvar Al propio bosque Claro Vale ¿Dónde vamos Loco? Por aquí arriba No hay nada Simplemente el cofre Luego cojo Juga curativa Saliado a parda No puedo hablar con ello Bueno La protege en sí Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Has cogido enemigos Desprevenidos Vale Por ejemplo Me quito ese de en medio Voy a ver Sin utilizar el Esto Vale Perfecto Ahí se queda aturdido Cuatro turnos Vamos a probar Al arco también Perfecto Vamos a probar Hemos atacado a ese Porque era el próximo Vamos a atacar Veis arriba de azul ¿Veis? Que ahora no está azul Y ahora sí está azul Pues en dos turnos Ataca el en 12 Nos quitamos a ese del medio Y ganamos Ganamos Digamos ritmo de ataque Perfecto Sube de nivel Nos viene genial Aquí que hay Aquí hubiera algo O hay algo Sí Piedra del arma de sombra Vale Vamos ya a luchar contra el personaje Vamos a ver Aquí puede haber algo también al izquierdo Vamos a mirarlo Vale A la daga Vamos a ver Vale Solo tiene El de flecha El de arriba El de abajo No Vamos a probar No Tiene que ser lo mejor Al hacha Al hacha sí Perfecto He cambiado a ver si Vale Perfecto Bueno Nivel 10 De Eterion Cuanto más niveles Mejor No me voy a No me voy a ir más del punto Ahí arriba hay un cofre No me voy a ir más del punto Voy a ir ya para arriba Que no me fío De seguir por la izquierda Vale Y ahora la vamos a utilizar Tenía tres No le hemos hecho ruptura Le voy a pegar fuerte Vale Vale Ruptura Menos mal Vamos a Vamos a Vamos a probar Algún tipo de habilidad A lo mejor no El fuego Por ejemplo Vale De vila al fuego Vale Hay ya que probar habilidades Uy Al siguiente Sube ya Anit Vamos Por arriba Por ejemplo A la izquierda Vale Que está aquí un cofre Y ya Estamos arriba Acá arriba Donde están todos Y ahora es cuando nos directa Y el pavo Que siempre nos dice ¿Quieres comprar algo? ¿Qué tal a falta? Bueno Pues una peleita más Tampoco nos vendría mal Vale Una peleita para subir niveles Vamos a ver Vaga arriba Duptura Hacha abajo Vale Vale Hacha Abajo Arriba A ver si lo A ver si lo Lo mato Vale No falta la última Ahora le toca Tira a él Se regenera ¿No? Sí Ruptura No No voy a bajarla Vale Sube de nivel Prince Rose Está a punto De subir al 13 Y Por aquí Ni nada ¿No? Subimos un poquito más Inspeccionamos un poquillo Ahí hay un cofre Una peleita más Ahora sí La última pelea Venga Voy a dar vueltas Y la última pelea Vale Bueno Pues Llega la fiesta Ahora guardamos Y listo ¿Vale? A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos Primero? Por aquí Vale Ya lo necesito Perfecto Pues vamos a ver Vale Venga Vale Vale Vamos a atacar A los que la hagamos Ese listo Ese listo Y ese listo Perfecto Subimos de nivel Ah no Bueno Tiene 500 Sí Podemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Primero vamos a Habilidades Aprender habilidades Vale Aumenta los ataques Lamentales de un aliado Docturno Aumenta la defensa física De un aliado Docturno Aumenta la velocidad De un aliado Docturno Bueno Venga Ojo por ojo Cuando un personaje Se ha seleccionado Como objeto De un ataque físico Aprender habilidades Primero de ataque Repentamos No tengo De contra De ataque Joder Que bien Tío Eso ha sido Perfecto Para la última Batalla Vamos a Verificar Que todo Este Correcto Vamos a ver Que hay aquí A ver si Hay algo Que nos pueda servir Tenemos Bastantes Tres cositas Y si compramos No quiero comprar Cituna de vida Guardamos Y peleamos Es suficiente Ven para acá Amiga Que nos vamos A poner Finos Tampoco Cabetes Por si Están Se pidan No tengo Miedo Bestia Let's go Eso es verdad Tuviste que abandonar Tu hogar Te venció Una bestia más poderosa Llega hasta aquí En tu vida Y ahora te voy A dar la Señor Ahora lo comprendo Pero Por qué Tu dolor Con los débiles Ese es un pecado De hombres Tú debes Tú debes Adaptarte al bosque Y permitir Que Encontrase tu lugar Pero en vez de eso Le arrancaste el corazón Y lo reclamaste Como propio No has respetado Los límites Bestia Seré el instrumento Para cumplir La sentencia del bosque Buah Buah Vamos a ir probando ¿Vale? Hielo Frágil a hielo No es frágil a la oscuridad Pinzón no sé No me vale para nada Pinzón no me vale para nada Loco Vamos a ver Por ejemplo Primero Flecha Vale Vamos a atacar también Con fuego What the hell ¿Qué ha pasado loco? ¿Qué ha pasado loco? Madre mía ¿Qué ha pasado tío? Me ha reventado Me ha reventado Joder Joder Ni idea tío Menos mal Eh habilidad de cazador Vale Habilidad de cazador Pues Vamos a ver El golpe real Joder Madre mía Nos ha pegado Chico Golpe Tenemos que reventarlo ya Tenemos que reventarlo ya Tenemos que ver Si es débil No No somos capaces No somos capaces De encontrar Los puntos de habilidad Vamos a ver si Si fuera débil Al hacha No Vamos a ver Gracia confusa Vamos a rezar Para que se ha recopositivo El amigo se ha dormido Qué bueno tío Vale Vamos ahora Sabiduría sobre bestias Invocar bestias Vamos a utilizar este Vale Perfecto Tengo una cazadora Que con flecha Me puede ayudar No hace nada de daño 144 Algo hace Aunque debería de haber guardado eso Vale Nos ha reventado a ese Vamos a ver Vamos a utilizar Un anzo de pantera Por ejemplo A ese Vale Nos sirve Nos sirve por lo menos Para Vale Revive un aliado incapacitado Necesitamos darle vida a todos No tengo Uva curativa Debería haberlo tirado Pero bueno No está mal Necesitaría Necesitaría Ahora Perfecto Lo reventamos Estructura Y ahora sí Lo reventamos Vale Vale Primer auxilio Para mí mismo Para Alfin Vamos a ir guardando Los impulsos Los impulsos Que quiten daño Los guardamos Para que no tenga El escudo Vale Atacamos Sin más No sé Si al fuego Vamos a probarlo Lo hemos probado Antes Creo Si Guardamos Guardamos Los impulsos Pero Joder Es duro Es duro Ahora nos hará El ataque Para responder Cualquier ataque Vamos 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 A defender Vamos A defender Vamos Todos No Usamos Primero auxilio Con terión Vamos A invocar Cazador Tío Le ha reventado Vamos No 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 Me utiliza de impulso ¿Por qué no utilizo Por ejemplo A ver si La flecha que le he quitado Eso está bien Porque ahora A ver si podemos utilizar Brutal Brutal Hacemos ruptura Ahora tenemos que Tenemos que Tenemos que Replicar el compañero Ahora Mierda Tenemos que utilizar Entonces Objeto ¿Dónde estaba? Recupera un PH Recupera Recupera Un PH Recupera mucho Revive Aceitona de la vida Hombre No lo encontraba Claro Venga No No debe atacar ¿Ya tan pronto? ¿Ya? ¿Ya tan pronto? Vale Ahora sí Vamos a defender ¿Eh? No Pero nos pone delante Es dura ¿Eh? Es dura Vamos a ver Vamos a A restaurar salud Vale La uva ¿A quién? Necesito ahora que me tiren la uva Cuánteme Aterion No te la otra Vamos A ver ahora Uf Menos mal ha fallado Perfecto ¿Cuál de los dos tenía Este? Vale Madre mía Cómo pega Cómo pega No la ha cagado Pero bueno Nos viene bien Porque Lo hemos reventado Vale No No voy a utilizar Esto Voy a utilizar La habilidad De cazador Inflige daño Por un arco Vamos a utilizar Ahora sí Es poco Es muy poco Joder Qué duro Está siendo duro No es que ahora mismo No necesito eso Voy a utilizar La habilidad de ladrón Y así me reenero yo un poco Vamos a rezar Vale Ojo por ojo Se prepara para lanzarse No tío No 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 Vamos a utilizar La danza de pantera Por ejemplo Con 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 Anith Que tiene todavía Impulso No Pero en vez de gastar Esto Vamos a gastar De nuevo Y vea de flecha O Uno más Uno más Ruptura Saturne Y ahora Hay que ir a muerte 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 Es que eso de no saber la vida No me mola nada No me mola nada Eso de no saber la vida Que le queda al personaje No, no lo voy a utilizar Porque Aunque ya El siguiente Ataca a él Y tengo que guardar El impulso Para regenerar El vale Joder loco Danza pantera Quien cura No tiene pH Ninguno tiene pH ya No puedo utilizar nada Claro Invocar bestias Y a restaurar salud Ah no Restaura a otro Cualquiera Que grande Voy a elaborar No Voy a utilizar objetos Que no me han sido Vale Voy a invocar al cazador Por si se pone delante Y nos quita algún que otro ataque Vale Perfecto Perfecto Sabiduría de bestias Nos va a matar Nos va a matar ahora Para responder a cualquier ataque Vale Vamos a Vamos a utilizar a las bestias Vale Así no nos puede atacar Vamos a defender Vamos a utilizar una evacuativa Con Terion Madrid Que buena No lo vuelvan Porque está en ruptura Vamos 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 Ahora Tengo la vida Al máximo Es duro Es duro Pero duro 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 Vale Vale Solo ataca uno Se prepara para avalanzarse No puedo hacer nada Voy a invocar de nuevo al cazador A ver si ataca varias veces Vale Necesito otros ataques de alguien Primer auxilio Es poco No voy a poder No voy a poder Se me va a quedar a uno de ruptura Se me va a quedar a uno de ruptura Joder A ver Que hacemos Oh que bueno Es ataque Vale Habría el ladrón Si yo utilizo esto Recupero ph Pero Sabiduría de bestias Invocar bestias El mismo hueso Me lo da a mi Sabiduría de bestias Vamos a utilizar De nuevo el mod No se para otro No tío No me lo dejes a mi El estorame a otro Voy a utilizar Con alfin Voy a estar cerca Alfin Voy a estar cerca Bueno, por ejemplo, punterión. Falta uno, ¿no? Uff, vamos a ver. Joder, qué trabajito está costando, de verdad, tío. Que no sé cuánto le queda de vida. No tengo ni idea de cuánto le queda de vida. No, voy a atacar. Voy a invocar al cazador para que me eche una mano. A ver si podemos hacerlo pronto. ¡Hombre, aleluya! Qué trabajito, tío. Ha costado, eh. Ha sido muy, muy duro. Venga, vete a tu casa. Tienes habilidades que no serán malos, puesto que alimentará a otros. Formas parte del bosque y en el bosque nada se desaprovecha. Vení, amigos míos. Esta vida pertenece. Los animales que comen hierba son el elemento de los animales que comen carne. Y los comedores de carne son el elemento de los más fuertes. Así es. Y cuando el más fuerte de todos muere, su vida regresa al bosque. Su carne alimenta el suelo y la hierba. Su sangre se vuelve sabia y sus huesos, madera. Se convierte en comida para los comedores de plantas y así el círculo se reinicia. El círculo de la vida. Vida entrelazada. Un tapique se vuelve a tejer cada día. Cada día forma parte de todo. Escucha, pequeña. Ser cazador implica quitar vidas, pero lo hacemos para sobrevivir. Nunca olvides cuál es tu deber sagrado. Sobrevivir honrado al gimano a causa de nuestras flechas. Mientras nos metemos al lado de cacería, no hay nadie más sabio que él. Joder, tío. Nos ha gustado mucho trabajo, eh. No quiero imaginar a jefes más adelante, eh. Ojalá no le interesasen otras cosas. Se ha acabado la cacería. Vamos a atender a los caídos. Vámonos para atrás. Ahí viene la cacería. La vista ya no será un problema. Esas tumbas... Murieron al final. He tomado la libertad de cámarla mientras aguardaba vuestro regreso. Claro, la verdad es que pero tengo una petición. Dejad que el bosque lo reclame. Ese fue el más adecuado para ellos. Como de seis. Todo muy naturalista, la verdad. Que bueno, esta historia también es bastante bonita, entre comillas. ¿Ya ha vuelto? No. No. Ha pasado eso, eh. Ha pasado eso. Ha fallecido. Y nuestro primer capítulo es ir para allá. Seguro. ¿Dónde está el maestro? ¿Le ha pasado algo? Está confuso y asustado. Ha venido corriendo, ¿verdad? ¿Está solo? ¿Necesita ayuda el maestro? Sí. No pasa nada, tranquilo, chico. Eso, eso. El buen chico. El maestro tiene un problema. Es evidente. Debo encontrar cuanto antes, si le ocurriese algo. Alguien puede llevarme hasta él. No sé qué habrá pasado, pero tú y yo iremos a salvarle. Si con ese animalito hemos tenido que pelear lo más grande, con el de ojos rojos, sal de la aldea por el norte. Bueno, vamos a verlo aquí, eh. Se ha hecho súper largo. Así que, eh, bueno, espero que os esté gustando. A mí me está encantando el juego y la historia. Bueno, ya sabéis, dadle un like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.